Una nota importante para el mantenimiento general, el dispensador siempre debe tener al menos unos pocos centímetros de espacio en la parte superior y nunca se deben colocar objetos sobre la ventilación trasera superior. Según sea necesario o al final de cada turno de servicio, retire la bandeja de goteo para limpiarla, enjuagarla y volver a colocarla. Limpie la zona de salpicadura según sea necesario con un paño tibio. Si el botón del dispensador comienza a atascarse en algún momento, se pueden seguir los siguientes pasos para resolver este problema. En primer lugar, apague el interruptor del dispensador en la parte trasera del dispensador de yogur. Aplique una pequeña cantidad de WD-40 en un trapo seco y páselo sobre la zona del botón del dispensador, presionando el botón varias veces hacia adentro y hacia afuera. Vuelva a encender el interruptor del dispensador en la posición de encendido. El mantenimiento semanal generalmente se realiza durante un cambio de producto una vez a la semana. Utilice la tapa de su tubo de yogur para cubrir el extremo del tubo de yogur antes de retirarlo para evitar fugas, como se muestra. Saque el yogur del dispensador y colóquelo en un refrigerador o enfriador. Deje la puerta del dispensador abierta durante aproximadamente 30 minutos o el tiempo suficiente para permitir que el hielo se derrita en las paredes interiores del compartimento refrigerado. Con un paño tibio, limpie las paredes interiores del compartimento refrigerado para eliminar cualquier humedad, condensación o hielo. Cierre la puerta del dispensador y vuelva a encenderlo. Permita que el dispensador se enfríe a 40 grados, luego vuelva a cargarlo con yogur. Realizar la limpieza diaria y semanal del mantenimiento maximizará la longevidad de su dispensador y reducirá posibles llamadas de servicio. Con cualquier pregunta o inquietud, por favor llame al 833-727-3248. 333-727-3248.